Para este miércoles 22 de marzo de 2023 se tiene prevista la visita del presidente de la República, Gustavo Petro, quien llegará al puerto petrolero para realizar el proceso del pago parcial de indemnizaciones judiciales a víctimas de grupos paramilitares. Agueda Plata, directora regional de la Unidad de Víctimas, entregó detalles de la jornada presidencial. Y por primera vez, con recursos que entregaron los postulados de justicia y paz, se va a hacer un proceso de entrega de indemnizaciones reparadoras a las víctimas sobrevivientes en un ejercicio con más de 23 mil millones de pesos y mañana Barranca Bermeja recibe más de 140 víctimas que viven en Barranca Bermeja, que van a recibir esta indemnización y en el país estamos haciendo la indemnización a casi 8 mil víctimas de más de 7 mil hechos victimizantes. Es un ejercicio transformador, es un ejercicio para la vida. Desde diciembre del año de 2022 se viene adelantando este proceso de reparación, entregando más de 23 mil millones de pesos a las más de 8 mil víctimas de tres grupos paramilitares del país. En Barranca Bermeja culminará este ejercicio. Nosotros iniciamos la jornada reparadora a las 9 de la mañana con invitados previamente a cada uno de esta jornada, les enviamos una carta, están invitados las instituciones del Estado, están invitados todo el sistema de atención a víctimas, están invitadas las organizaciones defensoras de derechos humanos que siempre han estado en el trabajo con las víctimas. Iniciamos a las 9 de la mañana y la jornada culmina con la presencia del señor presidente de la República, que estará con nosotros a partir de las 4 de la tarde. El comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Luis Alejandro Cubillos, habló de los decretos con las medidas próximas a darse a conocer con referencia a la visita del presidente a la ciudad. Se solicitaron algunas medidas administrativas por parte de avanzadas del señor presidente, estamos en el estudio por parte de la administración distrital para los decretos correspondientes a estas medidas de tipo administrativo, especialmente lo que tiene que ver pues el manejo de escombros y alguna restricción con el tema del parrillero, pero solamente ahí en el lugar donde se va a llevar el evento de la visita del señor presidente. Son 180 las víctimas que recibirán estas cartas de indemnización judicial en Barranca Bermeja por parte del presidente Gustavo Petro. El evento se realizará en el Coliseo Luis F. Castellanos.